que tal amigos les habla su amigo pers integrante de la escuela del consejo mundial de lucha libre aquí en guadalajara jalisco este vídeo es para invitarlos este próximo martes en punto de la 7 de la noche que se conecten a través de parra libre select 11 un programa que dará inicio y nosotros la nueva escuela tapatía la sangre nueva tapatía somos los invitados para padrinar este evento conecten ser una charla muy amena y sobre todo con grandes amigos ahí estaremos dando a conocer muchas cosas muchas noticias y sobre todo contenido que ustedes van a sorprenderse